Buenas noches, Viña del Mar, buenas noches gente linda de Chile, gracias por recibirnos. Vamos a ver, como dice esto, vamos, arriba la gente de Chile, tres, dos, sabor, 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 ¡eh! Vamos a cantar todo con fuerza, como dice esto. Llegaste a mí en una etapa de mi vida, cuando el amor volvió las puertas de mi herido corazón. Yo que pensé que todo había terminado para mí, con tu mirada y tu sonrisa un fondo nuevo descubrí. Pero no puedo, pero no puedo, no, yo no puedo vivir sin ti. Me lo puedo, me lo puedo, yo no puedo acercarme a ti. Vamos, nueve, nueve, sabor, así. Un saludo a toda la tarjeta libre que está respirado ahí Vamos a cantar todos, eh, con fuerza Como dice la vez, mirarse a mí en una etapa de mi vida Cuando el amor oyó en las puertas de mi herido corazón No te pensé que todavía terminé algo para mí Con tu mirada y tu sonrisa un poco nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, no solo puedo acercarme de ti Tu corazón ya tiene dueño Y me quedo muy solo aquí Con tu mirada y tu sonrisa un poco nuevo descubrí ¡Muy bien! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, muy contentos de estar aquí, Viña del Mar Gracias Chile, eh En nombre de toda mi gente aquí, desde Argentina Les agradecemos a todo este hermoso pueblo chileno Por abrirnos las puertas de su país, eh Muchas gracias por todo Chile Y esperemos que nuestro show, porque es humilde Pero esperemos que sea el agrado de todos ustedes, eh ¡Muchísimas gracias! ¡Seguimos! ¡Vamos las palmas, eh! ¡Arriba, amiga! ¡Eh! ¡Vamos, fuerte! ¡Para que te diga la gente ya! ¡Eh! Cosicha de todo, todo tiene que aplaudir con fuerza Cosicha de la unha atólica ¡Eh! ¡Eh! ¡Sabor! ¡Así, eh! Las cosas de mi querer Se cuecen en una pared Aún con un lente gran traición Voy a perdonarte Voy a perdonarte Por un respeto al amor Que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti Bajo el mismo techo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Que tú Serías quien iba a matar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿A qué sentimiento? Y hasta morir el viento te mandaba acariciar Hay cosas que no lo sé, cómo pueden suceder Me duele tu familia, más sé que me muero Si ya no te vuelvo a ver Vamos chile, las palmas arriba, a ver Seguimos, eh, para toda esta gente linda, con mucho cariño A ver si les gusta este tema, ahí vamos Deja de llorar, deja de llorar por mí Que no lo merezco Es verdad que fui, con otra mujer ayer, a ver el concierto Vamos Deja de llorar, deja de llorar por mí Que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor Ahora me requiero Ya sabes llorar, déjame secar tus lágrimas con mi patadero Cómo iba yo a saber que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós, cuando me dijiste adiós, por la que te quiero Cómo iba yo a saber que podía suceder Que de mí me enamorás por primera vez Así 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 Ahí vamos Toda la familia tiene que cantar con mi patadero ¿Cómo dices? Vas a llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi patanero Cómo iba yo a saber Que era doble del amor Cuando me dijiste a Dios Con aquel te quiero Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamorabas Por primera vez Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamorabas Por primera vez Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamorabas Por primera vez Muchísimas gracias Continuamos con a todos ustedes Gracias Vamos las palmas arriba A ver toda la gente Lista Arriba Con mucho cariño Chile Así Sabón Mera Vamos a cantar con fuerza Que lo dice así No me importa Oí, oí, oí Si querés me dando cuenta Que tú no eres feliz Que sufres y lloras Y, oí, 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 oí Que no seas feliz Pues, pues Aún te quiero por mí Si tú quieres regresar a mí No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa Que la gente diga Verte conmigo No me quiera ver No me importa Que la gente diga Que la gente diga Si aún me quieres regresar conmigo Lo demás No me importa Vamos, sí Vamos Aún Hola chicas bonitas Me hay que cantar en esta noche No, no No me alegra que tú llores Y me duele Que no seas feliz Pues, pues Aún te quiero por mí Si tú quieres regresar a mí No me importa No me alegra que me hayas cambiado por él No me alegra que la gente diga Verte conmigo No me alegra que él No me alegra que la gente diga Si aún me alegra que la gente diga Si aún me quieres regresar conmigo Lo demás No me alegra Vamos Sí 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 No me alegra Ahí nomás Muy bien Vamos a cantar Busquemos La posibilidad De tu ser Motivar Para que te quedaras Tal vez Para ti fue muy poco Ese amor que te unloco Como yo te brindaba Y la humedad Que tú me dabas Era falso Que gustaba Comprobé Que no me amabas Enamorado De tus pies A tus cabellos Enamorado Solo de tu piel Me encuentro Por por lamento Que no tengas Sentimientos Porque he anhelado Conquistar Tu amor Completo Enamorado Si aún Te habías sufrido Enamorado Y por amor Sigo esperando Insoportable Estoy sin ti Si no te miro Porque tal vez Vendré más cruel Mas yo te amo Vamos Sí Mueva Ya no llores Amor Mueva Mueva Así Para mi señora Para mi ¿Qué estáis? Busqué La posibilidad De tu ser emotiva Para que te quedaras Tal vez Para ti fue muy poco Ese amor que te loco Como yo te brindaba El fuego Y la humedad Que tú me amas Era falsa Aunque no gustaba Controver Y que no me amabas Enamorado De tu piel A tus cabellos Enamorado Solo de Tu piel Me encuentro Como lamento Que no tengas Sentimientos Porque anhelado Con cristal Con amor Con reno Enamorado Sigo aún Sin haber sufrido Enamorado Y por amor Sigo esperando Insoportable Insoportable Estoy sin mí Si no te miro Porque tal vez Siempre vas a creer Mas yo te amo No 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 Muchas gracias Seguimos Seguimos Y nuevamente Para toda la gente Vamos ¡Carrón! ¡Carrón! Cuéntanos, amiga Cuéntanos Ahora Vamos a cantar este tema de la decisión ¡Vamos! He escrito tantas cartas Y no he tenido respuestas Quizá por celos la rompió ¿Quién contigo se acuesta? Quizá no te enteraste O quizá ni te interesa Pero quién ocupa mi lugar en la mesa Si le molesta Cuéntanos Que entre tú y yo no hay nada Cuéntanos Que no sabías que erabas Cuéntanos Que bebimos el mismo grito La más pasada No puede morir ¡Háblale, háblale, háblale, háblale de mí! Háblale, háblale, háblale de mí Háblale de mí y dile que no soy su enemigo Que quien te quiera bien a ti, yo quiero ser su amigo Amores nacen y mueren, sin conocerse unos a otros Pero si en el mundo hay los que se conocen bien, somos nosotros Cuéntale que entre tú y yo no hay nada Cuéntale que no sabía que eras Cuéntale lo que vivimos en mi camino Lo va a pasar, no puede morir Háblale, háblale, háblale de mí Háblale, háblale, háblale de mí Háblale, háblale de mí Háblale, háblale de mí Gracias como dije hace un ratito por el recibimiento Un placer haber compartido el escenario Con un grupo tan grande como es American Show Un cariño para todos ustedes, gente de Chile Y nos vamos yendo con esto Que se llama Amores como el Nuestro Amores como el Nuestro Calaño, muy pocos Amores como el Nuestro Calaño, muy pocos Solo es cuestión un beso Un amor como el Nuestro Amores como el Nuestro Calaño, muy pocos Vamos arriba, Chile Amores como el Nuestro Calaño, muy pocos Y en los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Vamos Besar las pocas, ahora las canciones Así Como Romeo y Julieta Todo esto es algo eterno Amores como el Nuestro Calaño, muy pocos Todo esto es cuestión un beso Vamos Un amor como el Nuestro No debemos ni jamás Como los únicos muros Van desapareciendo Amar y ser amados Un amor como el Nuestro Es darse por completo Amar y ser amados Un amor como el Nuestro No debemos ni jamás Amar y ser amados Amar y ser amados A ver las palmitas arriba Muchas gracias por todo Chile Chao, chao Que Dios los bendiga Y serán Y serán Hasta la próxima Así Así Amar y serán Amar y serán Chau, 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 chau. Gracias. Chau, chau. Bueno, que nosotros nos hemos encontrado con un pueblo chileno.